La Iglesia Canaria La Iglesia Canaria En primer lugar, el ábside, que es la pared del fondo de la Iglesia, tiene un significado particular, de un modo representa el mundo divino, el absoluto, la totalidad, que Dios viene a nosotros y nosotros a Él, lo cual se hace más radicalmente presente en el sacrificio de la misa. Este es un fresco, que es un tipo de trabajo que se hace pintando sobre el revoque fresco. Por lo tanto, la luz no rebota, como es comúnmente en la pintura que conocemos, sino que el fresco entra y los cristales de cal absorben y devuelven la luz. Pero tiene un efecto que va variando incluso según la luz que recibe y según las distintas tonalidades del día. El fresco se incorpora a la arquitectura, no es un cuadro colgado, es un adorno. De modo que toda la catedral se hace el aula de el que está allí representado, el presente y nosotros en su presencia. La imagen central, que es la que ahora voy a detallar un poco más, es Jesucristo y con distintas simbologías. En primer lugar, está envuelto en lo que se llama almendra o mándorla. Es una forma de círculo, un poco estirado por razones estéticas, que siempre representa la divinidad, verdadero Dios. Es la divinidad que nadie puede expresar ni alcanzar, se simboliza en el círculo, así como lo es luego en la figura del Espíritu Santo que está encima y encima de todo, que en este momento no se ve, después es incorporada, la mano que representa al Padre. Una es un solo Dios y tres personas distintas. Jesucristo en su divinidad y hecho hombre en su corporalidad y está representado en su estado actual. Jesús tomó carne en el seno de Santa María Virgen, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nace en Belén, lo vamos a celebrar prontamente, crece como niño de grande, llevado por el Espíritu Santo, predica, se ofrece en la cruz y resucitado, entonces en verdadera humanidad es de carne, pero gloriosa, recibe la inmortalidad en la carne, decimos subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. O sea, está en su humanidad, está en el ámbito divino, sentado significa en poder, en majestad, y la misma imagen lo representa con ese trono, porque obra, vive y reina, vive y actúa. Y en la gestualidad, en el halo, tiene tres letras griegas, o on, que significa el que es, es el nombre divino, yo soy el que soy, ya ve que se manifiesta en el Antiguo Testamento y confiesa también la divinidad de Jesús. Él está con los brazos abiertos, con sus llagas, ya no sufriente, pero con sus verdaderas llagas, de pies y manos, del costado abierto, porque Jesús resucitado sigue siendo, ofreciéndose por nosotros, ofreciéndose en la cruz, en carne mortal, resucitado sigue en estado de ofrenda, para la alabanza del Padre, para el perdón de los pecados, para darnos el Espíritu Santo, para darnos la santidad, y para transformarnos cuando también nosotros resucitemos. Por esta imagen de Jesucristo glorioso, le ponemos como título sacerdote y cordero eterno. Él es el que se ofrece y Él es el ofrecido, como en la cruz, siempre en el cielo. Y así es como se hace presente en la Eucaristía, en la misa. La misa es el santo sacrificio de la cruz, que Cristo ofreció una vez, ofrece siempre en los cielos, y hace presente, incorpora a la Iglesia, a su propia ofrenda, en su cuerpo y su sangre, ofrecido por nosotros. Él se ofrece, nos ofrece consigo, y nos permite que nos ofrezcamos con Él. Por lo tanto, la luz de esa imagen muestra la realidad de lo que acontece en el culto de la Iglesia, que es la Santísima Misa, la Santísima Eucaristía. En primer lugar, esa percepción de la imagen. Cristo, sumo y eterno sacerdote en los cielos, Cristo que ejerce su sacerdocio en la tierra y une consigo a los fieles.